El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presentado los planes pastorales del Archidiócesis para este año, así como la carta que ha enviado, con motivo del inicio de curso, a todos los fieles sacerdotes, religiosos y religiosas, con el título ¿Qué quieres que haga por ti? Este año he querido que el título de la carta y el contenido respondiese a aquella pregunta que nuestro señor le hizo al ciego de Jericó, que estaba al borde del camino sentado, y le dijo directamente ¿Qué quieres que haga por ti? Es el título que he querido poner, a mí me parece que responde a lo que en estos momentos la Iglesia y todos los cristianos tenemos que hacer a todos los hombres. Y claro, la respuesta nos la da el mismo señor. En la rueda de prensa que ha tenido lugar en Palacio Arzobispal, Monseñor Osoro ha respondido también a preguntas sobre la entrevista concedida por el Papa Francisco a la revista Chivilta Católica de la Compañía de Jesús y ha afirmado que el Santo Padre nos está dando una lección con su propia vida. Es verdad que el Papa Francisco nos está dando una lección con su propia vida, con su manera de actuar, de vivir, con los gestos que realiza, de que es cierto que su mirada es la mirada de un hombre que quiere de verdad seguir al Señor con todas las consecuencias. Igualmente, durante la rueda de prensa, el vicario de Evangelización Javier Llopis ha presentado el Congreso sobre la Parroquia en la Nueva Evangelización que acogerá la Catedral de Valencia los próximos 8 y 9 de noviembre. Gracias por ver el video.